¿Qué te voy a venir aquí con los movimientos? ¿Qué te voy a venir aquí con los movimientos? ¿Qué te voy a venir aquí con los movimientos? ¿Qué pasa? Este es el estudo, lo puedo tirar así de arriba. ¿Qué cosa? Un poquito. Eso no es mío. No, eso no es Leo. Eso es Leo. Tengo que tirar un poco de lo que se va a tener. Señores, miren cómo está el estadio de vacío. Miren para acá. La gente del estadio está haciéndole el juego a la dictadura cubana. Estas son las cosas que dan asco, que sucedan en Estados Unidos. Toda la gente que está protestando allá afuera cabe en este estadio. Pero a petición de la dictadura cubana han impedido que entre la gente que está protestando. ¿Ok? Esto es lo que está pasando. Pero nosotros estamos aquí y vamos a gritar. Nosotros estamos aquí y estamos gritando y estamos manifestando. ¡Patria y vida! Patria y vida, 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 patria y vida. ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo la represión! ¡Abajo la libertad por los presos políticos! ¡Libertad! ¡Abajo la dictadura cubana! ¡Abajo el comunismo! ¡Abajo la música! ¿Por allá la gente puede ir? ¿Por allá se puede ir? ¡Yo quiero salir en Tele Rebelde! ¡Ahí, ahí! ¿Qué? ¿Estás pensando en él? Él jugó pelotas, tú no es un ballet. ¿Qué pasó? Él piensa que aquí no hay orgullo. ¿Quién? Se coló uno, se coló uno, se coló uno. Se coló uno. eso está mal eso está mal eso está mal eso son ellos mismos eso está mal eso no se hace eso no se hace eso no está bien a la y 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 ¡Libertad! 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 ¡Libre! ¡Libertad! 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 ¡Patria y Vida! ¡Mueve, corran, bájense de ahí! ¡Patria y Vida! Que de rebelde, chúpate esta Hasta el palito, papá Mira cómo se reúnen, mira, mira A reunirse A reunirse porque hay miedo ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Viva Cuba Libre! ¡Vamos, distancia! ¡Abajo la represión! ¡Abajo! ¡Libertad para Luis Manuel Otero Alcántara! ¡Libertad! ¡Libertad para Esteban Rodríguez! ¡Libertad! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! No me dejan bajar Que se unan aquí La gente que está en el estadio Que se unan aquí, dicen Vamos, le dicen a los peloteros que se queden ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo! ¡Patria y vida! ¡Abajo el comunismo! ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad para Luis Manuel Otero Alcántara! ¡Libertad! ¡Libertad para Denis Solís! ¡Libertad para Denis Solís! ¡Libertad para el comunismo! ¡Libertad para el comunismo! ¡Abajo! ¡Abajo la parte comunista! ¡Abajo! ¡Abajo los representantes del comunismo! ¡Abajo! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Abajo los representantes del comunismo! ¡Libertad para los representantes del comunismo! ¡Abajo los representantes del comunismo! Por eso están aquí representando a la dictadura cubana. ¡Patria, vida! ¡Patria, vida! ¡Muchachos, a cuatro tazos está la libertad! ¡No vienen! Aquellos son los comunistas. Aquellos que están de lado allá. ¡A cuatro tazos está la libertad! ¡Los peloteros que no sean cómplices! ¡Que se queden! ¡Que se queden! ¡Que se queden! ¡Que se queden! ¡Los que no sean cómplices, que se queden! ¡Los que no sean cómplices, que vayan hasta la puerta! ¡Los que no sean cómplices, que vayan hasta la puerta! ¡Los que no sean cómplices, que vayan hasta la puerta! Un efficiency. Un duplex. ¡Los que no sean cómplices, que vayan hasta la puerta! ¡Vamos, escápate! Se revogó una base, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo el estadio no vende la entrada? para que usted vea qué cosa da más dinero si el comunismo y servirle a las dictaduras o el negocio porque si fuera un negocio el estadio vendería todas las entradas para que todo el mundo el estadio vacío no han querido vender entrada a los cubanos para que nos manifestemos aquí adentro pacíficamente porque estamos aquí pacíficamente los que no son pacíficos son los dictadores contra la oposición que los están reprimiendo encarcelando torturando ustedes comunistas son los que no son pacíficos ustedes son los terroristas ustedes son los represores ustedes son los esbirros por eso estamos aquí para decirles en su cara el comunismo se acabó se acabó abajo la dictadura patria y vida abajo 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 la represión abajo el pelotero que no sea cómplice que escape abajo los cómplices abajo pelotero no sea cómplice escapa si no eres comunista son cómplices todo bien bueno que de la incomplice y nos sacan nos sacan si nos sacan nos sacan hasta que nos sacan hasta que nos sacan si nos sacan que es agravado pues nos sacan abajo 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 la dictadura abajo abajo patria y vida 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 ¡Pelotero corre! Transmite esto, Telerrebelde Transmite esto, Telerrebelde ¡Singo! ¡Singo! ¿Qué pasó? No puede gritar ¡Los votos! ¿Sino no puede gritar? ¿Para que estaba en el fondo? ¡Para que estaba en el fondo! ¿Para que estaba en el fondo? ¡No se nosotras nos llevamos a hacer nada! ¡Se salió en el fondo! ¡Se salió en el fondo! ¡Para que estaba en el fondo! ¡Papria y vida! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! ¡Papria y vida! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! ¡Facia y vida! ¡Facia y vida! ¡Facia y vida! Libertad para los presos políticos ¡Libertad para Esteban Rodríguez! ¡Libertad para Luis Manuel Otero Alcántara! ¡Facia y vida! ¡Facia y vida! ¡Facia y vida! ¡Facia y vida! Esteban Rodríguez Lo normal es que el policía me está diciendo que no quiere que nosotros causemos Nosotros no vamos a causar ningún problema Nos estamos brindando lo que le digo Dice que si nosotros estamos visitando... Implícale que lo estamos diciendo Que iba a pedir a la enlita ¿Thankía? No hay más dictadores Nosotros no estamos incitando a nadie a hacer nada. ¡Patria y vida! 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 ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad para Luis Manuel Otero Alcártara! ¡Libertad! ¡Libertad para Luis Robles! ¡Libertad! ¡Libertad para Denis Solís! ¡Libertad! ¡Libertad para Esteban Rodríguez! ¡Libertad! ¡Libertad para Boni! ¡Libertad! ¡Patria y vida! 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 ¡Abajo el comunismo! ¡Y abajo los representantes del comunismo! ¡Abajo el deporte comunista! ¡Peloteros comunistas! ¡Abajo! ¡Peloteros comunistas! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Peloteros comunistas! ¡Abajo Liri! ¡Abajo! 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 ¡Abajo!不好! ¡Abajo! 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 ¡Abajo, la dictadura! ¡Gracias! 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 ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! ¿Qué? ¿Con Ñanga? ¿Con Ñanga qué? ¡Yo vivo aquí! ¡Yo vivo aquí! ¡Yo vivo aquí muerto de hambre! ¡Yo vivo aquí! ¡Patria y vida bien! ¡Patria y vida bien! ¡Patria y vida bien! ¡No le levantes el dedo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Patria y vida! 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 ¡Patria y vida lo que hay con ustedes! ¡Patria y vida! 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 ¡Bajo el Comunismo! ¡Abaja la Comunista! ¡Come viste! ¡Abaja la Comunista! ¡Abaja la Comunista! ¡Cuál de ustedes se vacunó con la Pfizer! ¡Vayan a vacunarse con la Tala! ¡Abaja la Comunista! ¡�� races! ¡Abaja la Comunista! ¡ADá igual! ¡This is my country! I'm sorry! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hey, 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 hi, hey, 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 hey. Hey, 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 hey ¡Ese es el mío! ¡Eso! ¡Eso! ¡Me encanta! ¡Y atrás dice que voy a ir! ¡Patria y vida! 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 ¿Eso no va a ir a ninguna cocina? No puede, está comiendo hot dogs. jajajaja tele rebelde en tele rebelde están saliendo los carteles los gritos patria y vida está saliendo Estamos limpiéndolo hoy. Estamos limpiéndolo hoy. Estamos limpiéndolo hoy. Estamos saliendo entre la rebelde, dale. Estamos limpiéndolo hoy. ¡Ja, ja, ja! El rebelde transmite esto. Transmite esto. ¿Eso te derriba? No, no, no. No sé si no lo quiere, pero no hay forma de hacer eso. Me encanta eso. Eso también lo ha dicho. Yo creo que eso te da el hora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Tienes hambre? Sí. ¿Tienes hambre? ¿Tienes? Saludos ahí. Patribida aquí. Es fresquecito, ¿eh? Patribida. Me lo hago la vista. Me lo hago la vista. Firme y... Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cómo que uno no sabe qué río? Está a la hora de la cosa dura, ¿no? Mira cómo hay asientos vacíos. Y un pueblo de afuera queriendo entrar. Sí, mira, mira toda esa... Mira, el estadio entero vacío. Y la gente pidiendo entrar. 5.000 personas, 1.000, 1.000 y pico personas. 1.000, 1.000 y pico personas. 1.000, 1.000 y pico personas y este estadio es de 7.700. Es decir... Fíjate que prefieren perder dinero. El estadio, mira, mira. Si vamos a hacer un zoom aquí para que vean. Las gradas totalmente vacías. Miren para allá. Ahí como pueden ver, todo vacío. El estadio está vacío. Totalmente. Pero lo que me causa es que la gente tiene su dinero para comprar sus tickets. La gente quiere comprar el ticket. ¿Quieren comprar los tickets para entrar? No, se van a la ventanilla, no hay tickets. Sí, pero ¿qué te digo? No, no, no. No, no, no. Exacto. Igual, ahora mismo la gente los compra. Son tanto de entrar. Aunque se lo dupliquen en precio. Es de verdad que sí. Es injusto. Tanta gente que pudieran estar aquí adentro. No están. Es que no saben ustedes la cantidad de comunistas. Camisitas de cuadro y todo. Exacto. Nos hemos tenido que enfrentar a duro, duro. Porque es increíble. Camisitas de cuadro típicos. ¿Qué juego va a hacer? Viva la... Somos megatóricos. ¿Qué juego va a hacer? Viva la... 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 ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! ¡Abajo el comunismo! ¡Abajo los deportistas comunistas! ¡Abajo el deporte comunista! ¡Abajo! ¡Abajo la timanía! ¡Abajo! ¡Abajo el orden! ¡Abajo! ¡Abajo los deportistas! ¡Abajo! ¡Abajo el deporte! ¡Abajo! ¡Abajo los carreros! ¡Abajo! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Gracias! ¡Mira, mira! ¡Mira los socialistas, man! ¡Bravo, boludo! ¡Bravo! ¡Mira el ejemplo! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Luis, ¿qué tienes que decir ahí? Saluda a la gente ahí de la directa. A ver, Luis, aquí tenemos a Luisito, de los memes de Luis. Luis, ¿qué te parece esto? ¿Opinión tuya, compadre? ¿Eh? ¿Está bonito el estadio? Tenemos 6.300 personas conectadas. Tenemos regaderas para los que se queden. Televisor a colar. Hay regaderas para los peloteros que se queden. Tenemos regaderas para los peloteros. ¡Eres bonos! ¡Sinre quieres! ¡Qué horror! Déjame filmarlo, déjame filmarlo. Déjame entrar ahí. ¡Ah, perdón, perdón! ¡Papá! ¡Déjame! ¡Ana, qué día! No puedo. ¡Cincao! ¡Patria y vida! ¡Singao! 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 ¡Maduro, coño de tu madre! Ningún venezolano te va a apoyar porque no estás aquí. Él está emocionado. ¡Singao! 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 ¿Cómo lo dices? ¿El chucho? ¡No! ¡Este es el borde! ¡Singao! ¡El chucho! ¡Singao! 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 Porque decían que estaba provocando. ¡Sí! 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 ¡No lo puedo preguntar! ¡No lo puedo preguntar! ¡Sí! 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 Y además que no permiten carteles. ¡No! Es que no permiten carteles. ¡No lo confía! 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 ¡Singao! ¡Singao! ¡Pero sácalo! ¡Pero grita! ¡Grita libertad para el gato! ¡Como te oigo! ¡Grítalo! ¡Libertad para el gato! ¡Grítalo! ¡No me lo digas a mí! ¡Grítalo! ¡Patria y vida! 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 Cuando tú ves un juego de pelotas, que hay tantas carreras porque los peloteros no son buenos. No, está en la cantidad de carreras. No, ¿cuatro a dos? Bueno, pero... Pero es para que sea cero a cero, cero a cero, cero a cero, cero a cero, una a cero. No, pero los equipos buenos también se... Se aflojan. No, 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 no. No coloco el pelotero. ¡Tenemos regaderas para los que se queden! ¡Regaderas de colores! ¡Quédate y escoja tu regadera! ¡Siembra tu pedacito aquí! ¡Siembra tu pedacito aquí! ¡Siembra tu pedacito aquí! ¡Siembra tu pedacito! toda esa gente que esta allí, toda esa gente que esta allí toda esa gente es común vienen aquí a pintiros al barco de que no pasa nada cuando hay un fuego, no vienen a salir a la luz son un puente que vayan a batir a santo y finir que es lo que esta allí que esta allí yo entiendo a mi casa mira los los come candela están allí donde? allá, todos esos están a fuego de Cuba bueno hijo la gente del pan con viste mira cuanta gente traen ellos esa gente la traen ellos para que hagan bravas especialmente el de la cabecita yo quisiera saber quien les paga el pasaje a esa gente con que dinero le pagan el pasaje a esa gente que asco que asco somos nueve mil y subiendo comparte, 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 comparte comparte ahí que somos nueve mil cien que no 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 El pelotero que se quede Le damos una regadera Mira está loco Está loco por brincar El 52 está contento Sí, déjalo ¿Qué dicen? El pelotero es el pelotero El pelotero tenemos regaderas de todos los colores No, 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 no le tira Dile que es welcome El que se quede le regalamos una regadera Sí, ese es el del 52 El del 52 está loco El del 52 está loco A favor Aquí está loco El velo El complètement Regaderas para todos ¡Pelotero quédate! ¡Pelotero quédate! Si hay uno que es de aquí. El 52 es de aquí. Son de los que vinieron. ¡Regaderas! ¡Tenemos regaderas! ¡Tenemos regaderas! ¡Oye, el 52, viva donde tú te vengas! ¡En un jacuzzi! ¿Quién hace así? Él vive aquí, el 52, vive aquí. Él dice que él se queda aquí. ¿Es un favorito porque está vivo aquí? ¿Está jugando con él? Son de los que huyeron para después dejarse atrapar otra vez. Él está diciendo que aquí es porque vive aquí. Son de los que dejan aquí. ¡No, exacto! Ellos lo hacen para eso. va a tener un equipo que tenga un poco de prestigio. ¡Que se quede! 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 es como si eso fuera y cuba y ellos tuvieran que brincar nada más la seca hermano salte un pedacito estamos en parón por aquí por aquí por aquí la gente está diciendo que salga y y y y y ¡Chingo! 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 No entiendo, ¿se va para donde? No, 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 el que esta se va. Veanlo allá. Veanlo. ¿Están despaciendo? Sí. ¡Veanlo! Veanlo, ¡Veanlo! Veanlo... No, veanlo, veanlo... ¡Veanlo! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! No que se iba. No que se iba la moja. Están desconcentrados. ¡Patria y vida! 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 ¡Eeeeh! ¡Eso! ¡Eso que dice! Esto ha sido un triunfo, se llevaron al mundo, pudimos entrar, estamos saliendo en Telerrebelde con los carteles de Díaz Carén, Sin Cabo, y Patria y Vida, y Cambio de Sistema, y Cambio Ya, y todo, esto es un éxito, y los cubanos también afuera protestando, y aquí adentro, un éxito, supera eso. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Patria y vida. 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 Bien. Bien. ¿Qué dice aquí no aplauda? Sí, no. A nadie no aplauda, no. No le voy a venir a Venezuela ni a Cuba, entonces cuando gana uno no sé quién. Están en el break. ¡Ay! ¡Ay vida, carajo! Ahora están en el break. Esto es un break de 15 minutos. Qué bonito como limpian el terreno. Siempre he querido trabajar en eso. Ay, por favor. Pasando el rastrillo en el terreno. Siempre me ha gustado. Somos once mil cuatrocientos. Hasta que termine el juego, estamos aquí para que se ponga pacíficamente, gente. Recuerda a la gente que está fuera del estado. Pacíficamente. La policía está a favor de los gestos. La policía está haciéndonos el favor de los gestos. Pero no pueden permitir ningún tipo de incidentes. Les recuerdo a toda la gente que está dentro y fuera del estado. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Arriba, entra, entra, entra. Ok, pacíficamente. Quédate. Ustedes son la gente. Quédate. Patria y vida. Entra, entra. Tenemos regadera. ¿En qué ano se está eso? Yo necesito orinar. Cuidado con lo que hablo. Ahí abajo. ¿Sí? ¿Origa? Sí, origa. Oye, Diego, te consejo de aquí. Lo que puedo hacer es que hablan. ¿Qué era para eso? Que no habla de Dios. Para que estén en el playlist de la televisión. ¡Patria divina! 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 No, no, no ponen a... Miren esto caballero, la muestra de que está vacío el estadio, miren esto, yo no quiero nada, dije, agua, está bien, miren, el estadio está vacío, el estadio está vacío, aquí podrían entrar todos los cubanos que están allá afuera, no lo quisieron vender, porque la dictadura cubana negoció con los dueños del estadio para impedir que esto se llene de personas que estén convocando un cambio dentro de la isla. Mientras exista ese tipo de complicidad en Estados Unidos, tenemos que seguir caballero, pacíficamente repito, pacíficamente, pero con firmeza. Aquí tendrían que estar todos los cubanos que están afuera y que están dando el berro como tiene que ser. Ustedes sigan ahí hasta que se acabe el juego, pacíficamente. ¡Patria y Vida! Ya empezó otra vez. ¡Patria y Vida! ¡Patria y Vida! ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad para Luis Manuel Otero Elcántara! ¡Libertad para Esteban Rodríguez! ¡Libertad para Luis Roble! ¡Libertad para Denis Solís! ¡Libertad para todos los presos políticos en Cuba! ¡Libertad! ¡Cingao! 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 ¡No me dejan! ¡Me tienen aquí! ¡Me tienen rodeado de policía! ¡No tienen! ¡No tienen! ¡No me dejan! ¡Se tienen como pajarito en jaula! ¡Yo le vi un trastado! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Ay, pero yo no sé a quién gritar! ¡Con Ron de Venezuela! ¡Con Ron! ¡Le están cayendo a palos! ¡Jajaja! ¡Los tenemos desconcentrados! ¡Sí, claro! ¡Están pensando en la regadera! ¡Deben estar pensando si se quedan o no se quedan! ¡El Chucho! ¡A mí me encanta el Chucho! ¡Porque el Chucho! ¡El Chucho está rengando! ¡El Chucho es comisión de empujo! ¡El Chucho dice que el equipo es... ¡El Chucho! ¡Chucho, no hables tanto! ¡Díaz-Canel! ¡Chucho! ¡Para que el aire esté para acá! ¡Porque si el aire estuviera para allá! ¡Para eso nos pusieron aquí! ¡Para que el aire se lleve la voz! ¿O tú crees que ellos nos pusieron aquí para que nosotros estemos como... Es lo único que tenemos en contra es el viento pero no tenemos en contra nada más Nos pusieron aquí Nos pusieron aquí para evitar que se oigan nuestros gritos en todo el estadio ¡Díaz-Canel! ¡Cingá! ¡Díaz-Canel! ¡Cingá! ¡Díaz-Canel! ¡Díaz-Canel! ¡Cingá! ¡Díaz-Canel! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad para Luis Roble! ¡Libertad! ¡Libertad para Denis Solís! ¡Libertad! ¡Libertad para Luis Manuel Otero Alcántara! ¡Libertad! ¿Qué dice que Cuba doy Venezuela a dos? No, no, no Eso no, no Eso son las bolas y los strikes Creo No, dice Cuba-Venezuela Tiene que decir Cuba-3 Venezuela-5 No, no, no Mira, está ¡Patria! ¡Patria y Vida! Al final acá Déjate, Babosá ¡Patria y Vida! Al final, para acá No, pero mira el tablero ¿El tablero? ¿Por eso 5 a 3? No, 5 a 3 ¡Abajo el comunismo! Mira, al final qué dice Está borracho, ¿no? ¡Abajo la chica media comunista! Abajo los amarillos ¿Dónde lo dice? ¡Abajo! ¡Abajo los inmigrantes están con viste! ¡An! ¡Abajo la chica! ¡Jefe de U삶 dice que quiere ser con la familia comunista! ¡Jefe de sector dice! lo que quieres es quitársela. Dale. Ahí está. Eso. Dale, San. Abajo la dictadura. Abajo la dictadura. Víaz Canel Singao. Víaz Canel Singao, comunista Singao. Abajo Maduro. Abajo Maduro. Maduro, coño, tu madre. Abajo las clarias. Abajo las clarias. Abajo. Abajo la dictadura cubana. Abajo la dictadura venezolana. Libertad para Cuba y Venezuela. Dice que está haciendo el traje ya para hacer el jefe de la unidad de Sanja, dice. Abajo la dictadura. 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 No importa, di lo que tú quieras, di lo que tú quieras, Díazcanel sin dao, el comunismo y los comunistas sin dao. Sigue perreando, perrea, perrea ahí, perrea, 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 babosa, perrea. Perrea, mami, perrea. Sigue perreando. Vamos a meterle cámara. Abajo, Maduro, 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 ese es comunista, mira, ese es comunista. ¿Cuál? Ese, el que está afagado contigo. Ay, el de la banderita. Mira el de la cara, miren, un inmigrante del pan con 20. Mira, lo tengo aquí, perre, se me fue. ¿Dónde está? No, está para acá. No, espera, espera, se me va a echar afuera. Ah, mirenlo aquí, mirenlo aquí. Ahí. Este, un dile a cuidad. ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! ¡Díaz Canel! Se le está cayendo la pintura del pelo. Y con la bandera de techo. Es un pichón de comunistas. Está descarado esto. Maduro. Maduro. Deja que mire para acá. Chiva todo ese. Mira, mira, mira Ese es de los míos, dice, hay que joderse Hay que joderse Es que la vida está para acá Mira, mira, aprieta, apriétate Hay que joderse Papi, hay que joderse Un creyón de labios Lo amo Patria y vida 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 Ahora la dictadura cubana No, 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 no está trabajando Ahora la dictadura Díaz Canel Patria y Vida 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 Eso es para ti Que está babillándote ahí Pa' ti, inmigrante del pan con bistec Cuando se pita con la gente no le responde Ya no le responde, dale paso Patria y vida 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 Abajo Abajo la dictadura Abajo los comunistas Abajo todos los comunistas Abajo todos los comunistas Todos ¿Te suena? ¿Está llamando algo? ¡Viva! 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 Agree with that Ok, eso sí ¿Cartel? El venezolano ¿Y el venezolano, eso sí? ¡Viva la dictadura! 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 como que venezuela no tiene miedo o que salen a la calle o que los venezolanos salen a la calle a marchar no tienen miedo, los cubanos sí tienen miedo, hoy los cubanos tienen que aprender a reclamar sus derechos, después de 62 años sin ningún tipo de derecho los cubanos no saben reclamar tienen que hacer pacíficamente ¡Diaz Canel! ¡Diaz Canel! ¡Diaz Canelo Se Quiero! ¡Gracias! ¡A San Isidro! ¡Libertad! 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 Hay gente protestando afuera. Vamos a tratar de ver si podemos llegar a mostrarle a todas las personas que están allá afuera protestando aún, gritando patria y vida por nosotros. Mucha gente que todavía aún queda aquí protestando. Voy a tratar de asomarme para mostrarle a la gente. Vamos a ir a debajo a ver si me dejan ir. Y a estas 11.000 personas quiero que sigan compartiendo por favor. Vamos a seguir compartiendo para que todo el mundo vaya viendo esto. Ahí ya se ha manifestado mucha gente que muchas no han podido entrar. Entonces voy a tratar de ver por aquí. A ver si puedo ver ahora. Aún queda gente aquí protestando. Verlos ahí. Estamos fuera del estadio. Estamos ahí aún. A todos. Siguen mucha gente protestando aquí afuera del estadio. Gente que no han podido entrar. Como ustedes vieron. Ok. No me quieren aquí ahora. So I'll be back. No, no, I'll be back. Up there. Ok, thank you. So. Voy a tratar de pararme aquí para que ustedes vean que aún estoy mostrándole aquí el estadio, la parte de abajo, porque por seguridad el jefe de la policía mandó a Ale para la segunda planta. Entonces. Estoy en la parte de abajo para que vean la entrada. La gente. La gente todavía está ahí protestando. 然后, ya. So, ya está. No, no, no. Entonces, no, no. Tengo que hablarles. Sí, pero no. Así, está bien. La gente está bien. No. Tengo que hablarles. Tengo que hablarles. Tengo que hablarles. Eso, tímido. Tengo que hablarles desde el jefe. Estarán. Tengo que hablarles por él. No. Tal vez. la policía me está pidiendo de favor que si pueden ir debajo de la escalera porque si no lo van a tener que empujar sí pero lo está pidiendo el favor no me no no porque dice que que si le puedes decir que por favor te está pidiendo el favor que se lo porque dice por seguridad hoy el juego que se acabe ya para que la saga que huevo ya se está a acabar para que todo el mundo pueda salir si no choquen con ustedes que falta poco dice que está ganando venezuela muchos cubanos duele mucho duele mucho ver a tu gente duele mucho ver a todos estos cubanos que vinieron aquí a protestar mira los hay mucha gente que vinieron aquí a protestar duele mucho que no puedan entrar habiendo mira esto es increíble habiendo un estadio vacío que eso duele que tus cubanos se te queden allá afuera porque un estadio vacío no lo deja entrar ve completamente miren las gradas no es mentira ya se los mostramos mira un estadio completamente con las sillas vacías míralo ahí ahí hay no sé cuántas personas alrededor de mil y pico de personas allá afuera esperando para entrar no lo dejan entrar y el estadio está vacío es increíble no es justo no no se me hace justo que que habiendo capacidad gente que quieran entrar no lo dejen entrar no entonces está bien triste ok aquí les voy a mostrar más o menos como luce esto acá está el banco de cuba el banco de venezuela del lado de allá allá arriba está alejota hola aquí está un grupo de cubanos y otro grupo cubano si estamos en todos lados por acá así que voy a volver a subir a donde estábamos y decirles que es increíble cuántos cubanos han venido aquí cuánta gente se han presentado para y se los agradecemos mucho que hayan venido acá realmente es un esfuerzo grandioso hemos hecho lo que veníamos a hacer a pesar de las de las miles de trabajo que no que hemos tenido y hemos estamos aquí ahí tenemos a no lema a no lema no sé si lo va a dejar el jefe de la policía lo tiene que dejar si mira tú si espera bajarlo es solito tú crees no voy a ver a ver si lo vamos a subir de nuevo a ver a otahola que está de arriba sube por la escalera tenemos un espacio privilegiado de arriba por seguridad el jefe de la web de la policía Richard un tipo muy muy bueno una persona que que ha sido súper amable ha sido una persona súper cortés con nosotros verdad que la policía de aquí de West Palm Beach se ha comportado con nosotros genial increíble un soporte algo bárbaro y han sido súper amables con nosotros acá algunas trabas de la dictadura de los directivos de la dictadura han tratado de que nosotros no pero aquí estamos porque hay que porque me dicen que al está abajo voy a bajar de nuevo a ver qué está pasando todavía hay cubanos protestando allá abajo míralos allá no se ve muy bien pero vamos a seguirle transmitiendo el juego voy de nuevo para abajo para ver si podemos poner a Alex en las cámaras que están transmitiendo el juego para Cuba oh o maybe el jefe Están pidiendo a Gale que haga una firma. Están pidiendo a Gale que haga una firma de Gale que haga una firma de Gale que haga una firma. Es un gran hombre, increíble, un presidente de la policía aquí. Gracias, señor. Bienvenido, él ha sido súper agradable, súper amable con nosotros. Es increíble. Gracias. Tenemos un... Richard, Richard. Mira esto, cuántas personas hemos conectado. No hay problema. 12,000. I know. Gracias. Oh, thank you so much. Aguita. Ok. Luis, ¿puedes coger un ratico por mí? ¿Puedes coger un ratico aquí por mí? Yes. Ahora sustituyeme ahí que ya me huelen pero sure. Está mezclado, está mezclado. Mira, lo importante es que ahora grita Patria y Vida. 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 ¡Halo! 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 Patria y vida, patria y vida, patria y vida. 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 en la florida pero ahora no puede haber ningún tipo de tipo de violencia se oyen los gritos de díaz canel cingado y de patria no me van a mirar en un lugar pero ahí se trae el directivo estamos ahí con la palabra de la gente no hay gente de la policía que abajo que tienen miedo a que se le ve a perdonar a la gente o que sea donde la gente se apuntó o que la gente se apuntó y 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 tenemos regaderas para los peloteros que se queden hay rosadas azules varios colores para que escojan 21 de qué color quiere la regadera 42 mira cómo se ríe de la gorra que está en el escalero 42 42 de qué color quieres tu regadera es el portero de ahí es el portero de ahí es el portero es el portero es el que no deja salir de la noche mira que en las dos puertas hay guardias el 35 y el 42 jueguen los esos no son peloteros esos saben de pelota lo que yo se ve como un auto y no juega no juega no juega no calienta no nada no juega no juega no juega no juega no juega no juega es unıyla ya no juega no juega esta es la misma es la misma es la misma es el interruptor es el problema es la misma ¡Gracias! Y hay un hombre que cae en el aborto. Y hay un hombre que cae en el aborto. Y hay un hombre que cae en el aborto. Y hay un hombre que cae en el aborto. Y hay un hombre que cae en el aborto. Y hay un hombre que cae en el aborto. Y hay un hombre que cae en el aborto. Y hay un hombre que cae en el aborto. Y hay un hombre que cae en el aborto. Y hay un hombre que cae en el aborto. Y hay un hombre que cae en el aborto. Sin caos, sin caos, sin caos, sin caos, sin caos. Y hay un hombre que cae en el aborto. Y hay un hombre que cae en el aborto. Y hay un hombre que cae en el aborto. Y hay un hombre que cae en el aborto. Y hay un hombre que cae en el aborto. Y hay un hombre que cae en el aborto. Y hay un hombre que cae en el aborto. Y hay un hombre que cae en el aborto. Y hay un hombre que cae en el aborto. Y hay un hombre que cae en el aborto. Y hay un hombre que cae en el aborto. Y hay un hombre que cae en el aborto. Y hay un hombre que cae en el aborto. Y hay un hombre que cae en el aborto. ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! Los comunistas no pueden comer. Los comunistas no pueden porque la gente haga patria y se divierta. Porque son muy aburridos. ¡Ay, qué tristeza dan! Están en la final. Están ñampeados. Se acabó. Se acabó. Hay que joder. Doble play. Bien. Bien, bien, bien. No van a ganar, que no ganen. ¡Abada la dictadura! Te quiero, mi vida Te quiero, mi amor Oye, patria y vida Ahí está Patria y vida 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 Acaban de liberar a Luis Manuel Otero Alcántara ¡Patria y vida! 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 Así funciona usted ¡Patria y vida! 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 ¡ ¡Ay, maestro! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No tienen nada! ¡No tienen nada! ¡No hay potencia de nada! ¡Es una parcelata! Esteban Rodríguez tiene que ser liberado. Los jóvenes de Obispo de Aguacate tienen que ser liberados. Luis Robles tiene que ser liberado. Denis Solís tiene que ser liberado. Los presos políticos tienen que ser liberados. O esto será así hasta que se saque el mar. ¡Qué bueno, padre! ¡Qué buena noticia! ¡Soltaron a Luis Manuel! 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 superactivos gente para tener opositores de corazón mira de la cara no sabemos quién es este gordito la dictadura ahora 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 no aguanta sí ¡Dale! ¡Dale! ¡Va! ¡Anda! ¡Va! ¡Anda! ¡Anda! ¡Con la mierda! Bueno, Venezuela se nos está comiendo. Están desconcentrados. Esta es la idea. Y si es por San Lucia, por San Lucia. ¿Tengo que ir a por San Lucia? Pueblo, por San Lucia, por San Lucia. ¡A Tampa! ¡Ahí viene! ¿Dónde hay otro juego? Dame la lista. Dame el itinerario. Me voy. Me voy a sacar pasaje ya. ¡Ah! ¡Ay qué duro que yo tengo un carro! ¡Ay qué duro! ¡Ay qué duro, qué duro, qué duro! ¡Aquita de la literatura! ¡Va! ¡Dale! ¡Va! 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 Este gordito, ¿eh? Este gordito. Este gordito. No tienen bate, no te gotas, no tienen nada. Este sitio está desconcentrado. No, yo también no están ahí. Ellos están desconcentrados por la situación y por las ganas de quedarse. No, ellos no tienen ganas de quedarse. Si no tuvieran ganas de quedarse, les voy a quedar aquí. No, lo que pasa es que están esperando un momento a los mesados. Son compu. Pero yo sí sé que se van a quedar unos cuantos. Son compu. Tú del amor. Con. 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 ¿Puedo traerlo? No sé que habla el señor de la... ¿Se trae? Dice mi familia de West Palm Beach que vayamos a la casa a tomar café ¡Ay, mi amor! Pobrecito, ellos piensan que llevamos de París Ellos creen que llevamos de turismo Cuando yo entro a Wellington con esa profesión de café los ponen a botar ahí a los pobres felices Luis, no te veo motivado No, sí, lo que es Da tu grito, da tu grito Tienes más hambre que un niño ¿Tienes hambre, Luis? Con dos platanitos se le puede dar Pero y tu dieta, Luis, no es psicológica No, lo he tomado Pero a dieta psicológica el hambre es mental Sí Mira a los peloteros cubanos con el hambre que tienen como están ahí Estirando Si ellos pueden jugar con hambre ¿Cómo tú no vas a poder aguantar? ¡Abajo a la dictadura! ¡Abajo! Están metidos ¿Qué están haciendo ellos allí? A los peloteros Hablando con los peloteros ¿Quiénes son los peloteros? ¿Con quién están hablando? En la esquina El dogado, no, el dogado completo es eso No, el banco ¿Y dónde hablan con ellos? Están todos esos tesos Ellos están metidos ahí abajo Sí, sí, pero ¿y cómo hablan con ellos? Porque están sentados en la esquina Mira, mira que están dando los dineros y todo Ellos tienen unos banquitos de aquí hasta allá Completos Mira, le están dando dinero ¡Abajo a la dictadura! ¡Le están dando dinero! ¡Le están regalando dinero! ¡Le están regalando dinero! ¡No le den dinero! ¡No le den dinero a los cómplices! No, 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 pero uno tenía un billete así en la mano ¡No, pate! Mira, mira, le está pasando el dinero de la camisa de Pasma ¿Dónde está? Para que le firmen la pelota Tiene un billete en la mano, ¿no? Y Chucho, ¿qué es lo que tiene en la mano? El Chucho tiene peso cubano ¡Dáselo, Chucho! ¡Dáselo! Escucha a Jaco Si Jaco es Es la base musical del equipo cubano A Jaco, te tengo que preguntar por qué Más que no te embarca tu propia gente Y ahí está ¡Bajamos, bajamos, bajamos! No sé mucho, chucho ¡Bajamos! 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 ¡Dáselo! ¡Bajamos! ¡Bajamos! Regadera de colores para los peloteros que se queden Regadera de Stan Steel Están luchando la regadera Ese no deja que nadie se mueva ahí El 42 se ganó de regadera De florecita Ese no deja salir a nadie ahí Ese no es pelotero Es portero, portero Portero Que pasó Que sufran, los comunistas quieren de todas formas sacarnos No han podido This is my country An American citizen Ok I'm sorry Freedom of a speech Rights Ok I'm so sorry With the communism People No estoy metiendo en inglés Para que los canales en inglés entiendan Why What can happen happen here No quiero Mira el conflicto Abajo la dictadura 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 ¡Ahora, dictadura! Ya no se hagas eco de eso, que eso no es lo importante. Lo importante es patria y vida. ¡Patria y vida! 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 ¡Ale! Somos 12.800 people. ¡Oye, agua! ¡Hay que joderse! Tenemos más gente que telerrebelde. Eso es así. Que no superen sucios comunistas. Superenlos. Prohibición. Tenemos más que... ¡Catria y vida! Un estadio vacío, pero una comunidad conectada. ¡Catria y vida! 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 al del pintadito se lo quieren comer él quiere formarse patria y vida 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 es un pelotero que juega con él que lo instalaron ¿con él? ¿el negrito? no, el negrito no el negrito estaba poniendo problemas con el otro y con uno que estaba aquí porque él estaba diciendo patria y vida de las cámaras es un cingado no, el negrito patria y vida patria y vida patria y vida patria y vida y la policía está que es un amor no, la policía está oye, un saludo especial un agradecimiento especial a la policía de huerto a mí que se ha aportado pero a la altura respetando la primera enmienda a la constitución de este país permitiendo la libre expresión aquí los hijos de la gran puta son los dueños del estadio que no han permitido entrar a la gente haciéndole la corte a todos los comunistas después que tú entraste la gente le agradeció a la policía por todo por la forma de ser comportado y los aplaudieron y todo y le dieron a favor somos 15 mil 900 personas digo 11 mil 900 12 mil bueno patria y vida caballero 12 mil 200 personas ahora mismo patria y vida patria y vida y ¿Para el live? ¿Para el live? ¿Quieres que pare ya? Dile que si paro. Pregunta, pregunta si paro la aparición. Pregunta, pregunta si paro la aparición. Sí. Pregunta, pregunta si paro la aparición. Dale, dale, mira. Ese jefe es la policía. Pregunta, pregunta si paro la aparición. Pregunta, pregunta si paro la aparición. ¡Papria y Silvia! ¡Papria y Tía! ¡Han salido todos los carteles en Telerrebelta! ¡Han salido toda la protesta en Telerrebelta y no han podido hacer nada! ¡Han salido todos los carteles en Telerrebelta y no han podido hacer nada! ¡Han salido todos los carteles en Telerrebelta y no han podido hacer nada! ¡Han salido todos los carteles! es un suceso y les quiero agradecer a todos el apoyo les quiero agradecer a todos en estar aquí, en aguantar el calor en hacernos sentir este es el pueblo de Cuba Libre ¡Viva Cuba! ¡Gracias muchachos! ¡Patria y vida! 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 Les pido a todos, de verdad que nos vayamos tranquilamente que todo ha sido un éxito y hemos conseguido liberar a Luis Manuel Otero del Canta ¡Que la patria contempla orgullosa, no temáis una muerte gloriosa que morir por la patria es vivir en cadena, vivir, es vivir en afrenta, los propios unidos declarir, escuchar el sonido ¡al azar! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! ¡Coño, Ensuite! ¡Amen! vamos a buscar el carro corta con la guisa